Lo sigue por fuera Summer Feeling, el tercero Bangalore, cuarto lugar al Lago Profundo. En el quinto puesto Rock You por el interior, último por fuera Super Ronnie. Summer Feeling por fuera saca cabeza, ventaja sobre Gypsy King. El tercero Bangalore, cuarto Lago Profundo. Super Ronnie al quinto lugar, último Rock You. Comienzan a girar la curva Summer Feeling. Un cuerpo sobre Gypsy King por fuera, Bangalore pasa al segundo lugar. Tercero Gypsy King, cuarto Lago Profundo. En el penúltimo Super Ronnie, último sigue Rock You al entrar. A tierra derecha Summer Feeling en la delantera. Segundo Bangalore, tercero Gypsy King. Lago Profundo pasa al tercer lugar. En el quinto puesto Rock You, último Super Ronnie. Summer Feeling sigue en la delantera, va a cortar la distancia por fuera Bangalore. El tercero Lago Profundo, cuarto Rock You, 100 metros finales. Summer Feeling sigue en el primer lugar. Segundo Bangalore a dos cuerpos, tercero Lago Profundo, cuarto Rock You. Y gana fácilmente Summer Feeling a Bangalore. Tercero Lago Profundo, cuarto Rock You. Penúltimo Super Ronnie, en el último Gypsy King. Penúltimo Super especie II. Penúltimo Heyah personalized fr само Uny Gracias.